¡Armas! 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 Lo que las valletas de Juan CistudurСп�� Habrá cumplido para sin mandar Y para sin mandar Habrá doquier rey de tu mundo siempre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que llevaría la razón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que llevaría la razón, rey de su corazón, rey de su corazón, rey de su corazón, rey de su corazón. rey de su corazón, 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 re de María la Nación, reinará su reina llora en esta tierra con vocación, con compasión reina llora en la acción, prenen mis ojos siempre, reina su corazón en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación reinará su reina llora en su pueblo con tal red será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nuestra ley reina de Jesús por siempre, reina su corazón en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación reinará su reina llora en toda la vida, trabajaremos con tu gran fe en realizar en tu plenidad la gran promesa, reinaré, reina en Jesús por siempre reina de Jesús por siempre, reina su corazón reina su corazón, en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación en nuestra patria entre estos suelos, es de María la Nación la patria entre los suelos, es de María la Nación en elbro de Jesús por siempre, reina su corazón Gracias por ver el video.